Yo tengo este sistema, ¿no? Y escribo la matriz ampliada Que sería 1, 1, K Y yo el sábado te vi Y no me saludaste ni nada Digo, yo te iba a saludar Pero estaba hablando de una chavala Ya, pues yo iba corriendo El tío ese que iba tan lento Pues ese era yo Iba tú ya por el final del paseo marítimo Por la de esto de madera Digo, que no me ve Y no me vio, tío No, ya, está hablando de una muchacha Y a eso ya lo perdono Vamos a ver ¿Qué hago? Igual o a cero, ¿qué? A A A será el determinante, ¿no? Ah, vale ¿Y qué hago con este? ¿Me caso con él o qué? ¿Qué hago con este? ¿Qué hago con este? Bueno Que sí Que hago el determinante Venga ¿Pero el determinante de todo? Sí Me encantan los problemas estos Porque te queda más K Te voy a dar una más K Y esto queda 3K cuadrado Menos 11K Más 10 Igual a 0 Veo que voy bien Porque me da exacto Entonces Criatura del señor Si este determinante da distinto de cero ¿Qué pasa? Si K es distinto De 2 Y K es distinto de 5 tercios ¿Cómo es el sistema? El rango de A no puede ser 3 Es 2 Como mucho No Y el rango de A' es 3 Cuando son distintos Cuando son distintos Es un sistema incompatible No tiene solución Rango de A Rango de A Igual A 2 Y rango de A' igual a 3 Y el rango de A' es 2 Y el rango de A' es 2 Y el rango de A' es 2 Tiene esta fila y esta fila El rango es 2 O sea, cuál es el valor de K El rango de esta es 2 Como mínimo ¿Qué horlo? ¿Qué horlo? ¿Qué horlo? No tengo nada que horlar Y el rango de esta Si esto es distinto de cero El rango de esta es 3 Como el rango no es el mismo Me quedan 3 ecuaciones Y 2 incógnitas Y una no lo cumple ¿Ya? No No Ahora tengo que ver Qué pasa cuando K vale 2 Y cuando K vale 5 tercios Una fila me sobra Así que tiene solución Si K igual a 2 Me queda Si K igual a 2 Igual a 5 medios No Si K igual a 2 5 tercios también Pero A es 0 También Es un sistema Compatible determinado Porque el rango de A Es 2 Y el rango de A' es 2 también A lo mejor es 1 ¿Y por qué no lo hace? No Es 2 ¿Pero por qué? Porque es 2 Porque si es 1, 1, 2 2 menos 1, 13 Ya hay dos filas Linalmente independientes Es 2 Y si es 5 tercios igual No tiene nada que ver Una con la otra Sistema compatible determinado Yo creía que Tú querías que te explicara Lo de Hacer sistema ¿De qué? De ¿De cómo es Orla? ¿De Orla? Pero es que no le falta Orla ¿Qué es Orlar? ¿De qué? Lo de Pila 3 Con columna 3 Pila 3 Con columna 4 Pila 3 Con columna 5 ¿Y ver el rango? ¿O hay otra 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 Yo es que lo veo Como soy informe Ingeniero Pues veo las cosas Esta El rango de esta Es 2 Yo no En esta No hay que Orlar nada Porque tiene Dos filas Linalmente independientes Porque si cojo La primera fila Y la tercera Y hago determinante Me da distinto De 0 ¿Eso es Orla? Vale Pues así Me he dado yo cuenta Que el rango es 2 Entonces Cuando te da una K Y tienes algo así Quitas la fila Que tenga K Y haces el determinante Claro Es que si tuviera K Aquí ya me hubiera jorobado Pero como no tengo K Cojo estas 2 Y ya sé que el rango es 2 Varga lo que varga K Otra duda Cuando tengo Una matriz Imagínate Una 4 por 5 O 5 por 4 Y si me da distinto de 0 El rango es 4 Y si me da 0 Tengo que probar con otro No, si le da distinto de 0 Ya no hace falta que siga ¿Por qué? Porque ya sé que es 0 Que es distinto de 0 Que el rango es 4 Pues tiene un determinante distinto de 0 Dime lo que es jorlar